Presidente, sea esta la oportunidad para señalar que esta séptima versión de la campaña Naval Orión, desarrollada del 15 de mayo al 30 de junio, permitió dar continuidad a esta iniciativa regional para fortalecer esa interoperabilidad y cooperación internacional que requiere la lucha contra el narcotráfico. Y quisiera, en primer lugar, agradecer el esfuerzo de todos los ministerios de defensa y de todas las fuerzas armadas y de policía de las naciones 38, de ellas involucradas en esta importante operación que permite tener contundentes resultados contra este flagelo que tanto afecta a nuestras naciones y particularmente la región de América Latina y el Caribe. Dos hechos importantes que quisiera destacar previo a la introducción de las actividades operativas desarrolladas. Presidente, 88 instituciones nacionales e internacionales integraron la coordinación en la materia de operaciones y fusión de inteligencia, Centro de Operaciones Conjunto de la Fuerza de Tarea Interagencial del Sur de los Estados Unidos, el Centro de Operaciones y Análisis Marítimo contra el Narcotráfico de la Unión Europea, el Sistema de Seguridad Regional del Caribe, el Centro de Fusión Regional de Inteligencia de CARICOM, el Centro de Control de la Marina Mercante de Honduras y el Centro de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, lo mismo que la Secretaría Antidrogas de Paraguay y los Centros de Operaciones del Aduane de la Guardia Civil Española, y por la Armada Nacional de Colombia, el Centro de Coordinación Operacional Internacional y el Centro de Fusión de Inteligencia. Primer resultado importante, integración de esos centros de fusión de inteligencia para garantizar una operación efectiva que permite su éxito y su futura continuidad. En segundo término, presidente, quisiera señalar que este no es sólo un esfuerzo entre naciones, sino de organizaciones multilaterales, como el Consejo de Aplicación de la Ley de la Aduana del Caribe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Programa Global de Contenedores y el Programa Global contra la Delincuencia Marítima y el Proyecto de Cooperación de Puertos de la Unión Europea, esto con el apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de Aplicación de la Ley de INL en Estados Unidos, lo cual significa que este esfuerzo cada vez refuerza la posibilidad de que en este mundo multilateral y en este esfuerzo conjunto podamos mantener esos resultados. Agradecemos a estas organizaciones multilaterales que apoyaron esta iniciativa. Y finalmente, quisiera señalar, presidente, que esta campaña Naval Orión permitió a través de ese control efectivo lo que principalmente queremos evitar todos, que esta sustancia de la cocaína, que tanto alimenta la violencia en Colombia, que tantos efectos genera porque se convierte en fuente de combustible a la violencia de los grupos armados ilegales, la destrucción de los bosques, de las fuentes de agua en Colombia y también la destrucción de la salud de nuestros jóvenes alimentando el crimen en las ciudades, hubiera dejado de llegar más de 290 mil dosis de cocaína a diferentes países de América Latina y principalmente del mercado de Estados Unidos. Por supuesto, este esfuerzo de la Armada Nacional, a quien reconocemos, y el apoyo de nuestro Ejército Internacional y de la Fuerza Aérea, lo mismo que de la Policía, seguirá, presidente, un compromiso inquebrantable, indeclinable de Colombia, de su gobierno, de garantizar que podamos avanzar a un mundo libre del negocio del narcotráfico, pero sobre todo un mundo que garantice que la seguridad, la paz y la convivencia se mantenga en nuestra región.